Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos todos. Bienvenidos a el análisis de la noticia. Ya estoy con todos ustedes acá contento. Tengo una encuesta que vamos a analizar. También puedo decirles, mis queridos amigos, que ayer fue enterrado el cadáver del teniente Ojeda en Chile. Su esposa ha pedido justicia. Ustedes saben quiénes lo mataron, dijo la esposa del teniente Ojeda. Evidentemente con un fuerte arranque de tristeza, de dolor de esta dama de ver cómo su esposo fue asesinado brutalmente por quienes no merecen, no merecen perdón. No voy a acusar a nadie, pero sí puedo decir, mis queridos amigos, que no merecen perdón quienes asesinaron a el teniente Ojeda. Yo no puedo advertir, no puedo decir quién asesinó a Ojeda. Eso no me corresponde a mí. Creo que el gobierno chileno está haciendo un buen trabajo. Ayer entrevisté a un politólogo, el doctor Luis Martínez, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile. Los que vieron el programa al mediodía se pudieron haber dado cuenta de que estábamos frente a alguien que nos decía que en Chile los medios judiciales, las fuerzas judiciales son independientes del gobierno, que no puede el gobierno, el Estado chileno intervenir en eso. Por lo tanto, me dio, digamos, una buena espina la declaración de este señor director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile. Así pues que, mis queridos amigos, me doy por servido en este tema, me doy por servido sobre este tema del asesinato del señor teniente Ojeda. Una VPN porque hay páginas que uno quisiera leerles a ustedes, mis queridos amigos, y no podemos leerla. Por ejemplo, la página de Infobae, que es un excelente medio de comunicación argentino-americano, y no hay modo, no hay modo de poder entrar a Infobae. Todavía no puedo, pero lo voy a poder hacer. Vamos con la encuesta, mis queridos amigos. Abrimos con la encuesta. Esta es una encuesta hecha por Data Análisis. A ver, contratada para Data Análisis. Data Análisis ejecutó la encuesta. Data Análisis, yo hice una consulta, Data Análisis no realizó las preguntas, no planteó nada. El propietario de la encuesta contrató la encuesta, ustedes se van a dar cuenta rápidamente quién es el propietario de la encuesta. La contrató, preparó las preguntas, se las dio a Data Análisis para que Data Análisis hiciera el trabajo de campo. Por lo tanto, es una encuesta cuyo resultado, en mi opinión, está orientado a obtener unas respuestas precisas. Pero es mi deber compartirlo con ustedes y seguramente hay cosas interesantes que ustedes puedan extraer o que podemos entre todos extraer de esta encuesta que presenta Data Análisis. Insisto, no es una encuesta de Data Análisis. El trabajo de campo fue hecho por Data Análisis. La autodefinición política, que es una pregunta sencilla, simple, que sí nos da un dato. El oficialismo tiene 15.2% en la autodefinición política. O sea que los que opinan que el oficialismo tiene 8% no es verdad. En todas las encuestas, y esta no es la excepción, da 15%, en algunas da el 20% y hasta el 25%. Pero yo creo, por lo que he visto, si puedo hacer comparaciones, pudiéramos tener el oficialismo entre el 15% y el 20% y en campaña pudiera llegar al 30%. Ni ni, ¿cuántos ni ni hay en Venezuela? El 41.1% de la población se expresa, dice que es ni ni. Oposición, el 35.7% de la población es ni ni.